¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás preguntando? ¿Qué sabes? ¿Por qué estás preocupado de mí? ¡Hola! Mi nombre es... ¿Qué? Mi nombre es... ¿Quién? Mi nombre es... You used to call me on my cell phone ¡Oigan! ¡Nos toca! ¡Ahora! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Paren! ¡Necesito un buen show! ¡Buenas ideas! ¡Oiga! ¡Yo tengo una buena! ¡Con Clay Calloway! ¿Conoces a Calloway? Clay Calloway anda perdido. Nadie lo ha visto en 15 años, Buster. Les doy 3 semanas para montar completamente este show. ¡No voy a defraudarlo, señor! ¡Más te vale o te lanzaré del techo! He soñado con cantar aquí en Red Shore City desde que era una niña. There's nothing holding me back. Están en Red Shore City, no en su pequeño teatro local. Me está volviendo loco. De puntitas, de puntitas, no lo veo de puntitas. Ella es mi hija Porsche. Quiere conocer a Calloway. Es muy fan. Mi asistente se va a reunir con él justo ahora. ¡Wake up! 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 Sé que no eres un rarito. ¿Cómo sé que esto es en serio? Oye, ¿qué? Sabía que eras un rarito. ¿Lo escuchamos? Y aquí está, la estrella de nuestro show. ¡Rosita! ¡Ay, mamá! ¿Lo puedo intentar? ¡No, no, 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 no! Ella tiene miedo y jamás podrá hacer el papel. Tal vez sea lo mejor. Te voy a escribir otro papel, Rosita. Ahí está. ¿Clay Calloway? ¡Fuera de aquí! ¿Que no extrañas la música? Solo tienes que tocar de nuevo. ¡No, no puedo! Ni siquiera he oído una de mis canciones en más de 15 años. ¡Y por una buena razón! ¡Y por una buena razón! ¡Sólo puedes hacer una cosa! ¡Y eso es... ¡Sueñen! Sueñen grande. Es lo que siempre digo, ¿no? Es lo que siempre digo, ¿no? Siempre hay una opción. Solo que no tenía el valor para elegir la correcta. ¡No, no, no! ¡Tiene la correcta! ¡Non! ¡Nos! ¡Grabuan! Gober Conter activando poder por si, ¿no? ¡Bip, bip, pup, pup! ¡Genial!